Estamos aquí con los muchachos de Homes vinieron de Santa Marta me eligieron como su productor para este disco es su primer disco, ¿cierto? trae 5 temas y bueno, ya grabamos casi todos los instrumentos nos faltó una batería, la dejamos para el final porque esta batería tiene unas características particulares dado que el tema es como un folk un tema como folk con un sonido muy orgánico entonces cambiamos el bombo de 22 pulgadas por este de 18 pulgadas es una Yamaha Hybrid Maple y simplemente cambié el tom de aire que es de la Stage porque ya tenía puesto el parche corrugado que me interesa mucho ese sonido porque va a tocar con escobillas tenemos acá micrófonos Airworks en los overheads en los toms y bueno vamos a escuchar a ver qué tal suena esto si logramos el sonido que estamos buscando también le puse al mazo del bombo una toallita para quitarle ataque y sentir más como la redondez del golpe si se puede llamar así mirarte pensar que he ganado un millón de razones para nunca soltar el dolor no no ni Gracias.